¡Qué calor! ¡Qué calor! En la discoteca ¡Qué calor! ¡Y acá! Para la muñeca ¡Por favor! ¡Qué calor! En la discoteca ¡Qué calor! ¡Y acá! Para la muñeca ¡Por favor! La rubia no me entiende si yo le hablo en español pero se aprendió la canción a la perfección por mi patria por mi nación ninguna discriminación aquí no hay raza ni religión báilalo por obligación ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Y acá! En la discoteca ¡Qué calor! ¡Y acá! Para la muñeca ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Qué calor! La mujer me la como al vapor en la playa bañado en sudor los bikinis te quedan mejor tú eres mi amor mol, 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 mol cada vez que veo ese booty yo me quedo loco tú le das abajo mami con muchos aocos como tú lo mueven el mundo lo mueven poco dale, dale, báilalo loco como tú lo mueves en el mundo lo mueven poco dale, dale, báilalo loco como tú lo mueven el mundo lo mueven poco